¡Vamos arriba! Yo trataré de arrancarme el olor de tu perfume a mi piel Sacarme el sabor amargo de tus besos Y te juro que al tiempo Como un bumerán sentirás lo que tu dolor provocó Cobarde abandono al que no le importo Dejarme sufriendo Todo lo que sube, que sube y baja La lluvia en las nubes Sube y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes que aunque tú subes ¡Sube! Todo lo que sube, que sube y baja La lluvia en las nubes Sube y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes que aunque tú subes Pronto caerás al suelo Al suelo Y tu nombre en mi piel Hasta lo borré Y ahora viste libre Prefiero estar libre Y abro mis alas y voy a volar Aunque me muera muy lejos Aunque es de una vez Y mentiras de nuevo Ya verás con el tiempo Todo lo que sube, que sube y baja La lluvia en las nubes Sube y baja, tú nunca lo dudes Que aunque sube Pronto caerás al suelo Al suelo Como duele A carico Muchas gracias Al suelo Minas noch Nie pelo Minas noch Minas noch Minas noch .